Música Orale El famoso obelisco de buenos aires Vamos al piso 10 hasta arriba señores Les solicite que fuera hasta arriba Para tener la vista Esperemos que esté buena Estamos en el Unique Art Madero Saludos a todos ustedes Este es el Unique Art Madero Es nuestro cuarto Si nos tocó hasta arriba Nada más que hace mucho calor Bueno, aquí hay ventilación Es lo bueno Una cama Perfecto Perfecto Todo esto es previo a Iguazú Ponemos acá esto Ahí está el baño Si ahorita me voy a bañar Porque ya estoy Bien Bien Mugrosito A la gran librería del mundo Señoras y señores El Ateneo Gran Espléndiz Domingo Nada más que todo está cerrado Bueno, aparte está bien Si no empezamos a comprar cosas Y como que no Ya estamos cansados de cargar Aquí está la librería Aquí está la librería Vamos a entrar a desayunar Y enfrente hay un restaurante Que se llama La Farola Vamos a ver que tal está Y desayunamos Y a ver si ya Cuando salgamos ya abrieron El domingo 12 de noviembre 2017 Estamos en Buenos Aires Vamos a entrar a un tango en la noche Esperemos que esté muy bueno Se me hace que sí Todo está muy bonito por acá Agradecemos su visita Una, nada más El ovelisco Por eso la pulimos la lente Que a la gente Un momento en la vida de Buenos Aires Este es el famoso puente de la mujer Está muy bonita la vista Menos Aires Argentina Señoras y señores Esto es Puerto Madero Estamos en la feria del barrio de San Telmo Muchas cosas No puedes ver Eles están en la feria del barrio de San Telmo Gracias. 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 Ahora vamos a deleitarnos con el espectáculo de tango porteño. Gracias. 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 Gracias.